¿Qué onda? ¿Justin Bieber criticó a One Direction vía Snapchat? Uff, parece ser que las cosas se están poniendo feas. Bueno, ya sabemos que el 13 de noviembre es un día muy importante. Es el día que sale el álbum nuevo de One Direction y de Justin Bieber. Aunque algunos están preocupados por la competencia, Justin opina que todos los otros artistas deberían de tenerle mucho, mucho miedo. Bieber tuvo esto que decir. Justin grabó este video por Snapchat que tiene a mucha gente especulando si andaba burlándose de One Direction. Oye, pero yo no sé si era en mal plan, tal vez era una broma entre amigos de Buena Onda, pero y además, ¿quién sabe si eso fue dirigido a One Direction? Cee Lo Green y Ty Dolla $ign también van a sacar sus álbums el 13 de noviembre, o sea que puede ser que la crítica fue general, no solo hacia One Direction. Bueno, ¿qué creen? ¿Justin verdaderamente estuvo criticando o solo bromeando? Y dime, ¿qué artista crees que va a ser el rey del 13 de noviembre? ¿Ganará Justine o One Direction hará que Zayn se arrepiente por irse? Díganme en los comentarios o en las redes sociales. Y mientras andamos hablando de Zayn, haz clic acá para ver a la novia nueva de Zayn Malik. Gracias por ver Clever TV, yo soy Paulina, hasta luego. Haz clic a la derecha para ver los rumores más ridículos sobre Selena Gomez y a la izquierda para ver si el álbum nuevo de One Direction fue nombrado por Zayn.